Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martín. La vida tiene paradojas y voy a presentar a mi invitado de hoy, un ferviente anticomunista, con una frase célebre de un convencido comunista. Pero como cada cual acomoda las palabras a su propia interpretación, en ese dar rienda suelta a lo que pensamos, me he apropiado de una frase del dramaturgo alemán Bertolt Brecht para decir de este señor que me acompaña. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Así dijo Bertolt Brecht, y a destiempo se me antoja pensar que esas palabras calzan el número exacto de los zapatos por los que va por la vida Ramón Saúl Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, gracias por esas palabras que no merezco, pero que te agradezco mucho. Bueno, no lo dijeron de usted, pero uno las acomoda y dice, le sirven, le sirven. Y creo que le sirven porque en lo que sé de su vida se ha pasado muchos años luchando. Triste. Sin descansar. Es triste que uno tenga que saber que ha vivido una etapa de la historia de la nación que uno ama entrañablemente, donde tantísima gente tuvieron que pasar toda su existencia prácticamente luchando contra una dictadura que todavía permanece en el poder. Perdió usted muchos años de juventud, enfrascado en ideales, en reuniones, en planes, en toda una serie de cosas que ahora a años vista, ¿cómo lo ve? Bueno, pues, comencé a la edad de 15 años y ya tengo 64 años y todavía tenemos que seguir luchando. Lo veo como que no me arrepiento de eso, por el contrario. Si tengo que pasarme el resto de mi vida luchando por ver a mi patria libre de tiranías de derecha, de izquierda, de cualquier tipo, lo haría con gusto. Le pido a Dios todos los días que acorte esa tragedia que pasa en mi pueblo, el pueblo de Cuba, la tierra de los cubanos. Pero lo peor de todo esto es aquellas personas que han perdido su vida en los paredones de fusilamiento, que han muerto luchando contra ese régimen, los que murieron por torturas y en las prisiones, los que murieron alzados en las lomas al principio de este proceso que ellos llaman revolución, pero creo que es la antítesis de la revolución, etc. Así que hay mucha tristeza en el corazón de uno cuando uno sabe que la tragedia tiene esa magnitud tan grande que abarca a casi todos los 12 millones de cubanos. ¿Ya usted lleva 50 años o más en el exilio? Sí, 52 años en el exilio. 52 años. ¿Por qué si llegó hace tanto tiempo, y después vamos a hablar del tema migratorio, nunca se acogió a la ley de ajuste cubano? Bueno, recordemos que, por ejemplo, en el caso mío, pero a muchos cubanos les pasó eso, nosotros salíamos de Cuba como refugiados políticos, o sea, salíamos temporalmente con la idea de regresar a la patria nuestra, verla libre, etc. Nunca pensamos que iba a durar tanto tiempo el éxodo, que íbamos a durar tanto tiempo fuera de nuestro país, que se iban a truncar tan radicalmente nuestros nexos con nuestros amigos, con nuestra tierra, con nuestra familia, etc., producto de la separación que impone el régimen de Cuba. Así que uno, a pesar de tantos años, pues continúa apegado, ¿no?, conectado de alguna manera, anímicamente, espiritualmente, los nexos familiares, etc., a esa tierra, no importa los años que pasen en el estierra. ¿Pero cree usted que si se hace ciudadano americano va a dejar de sentir por Cuba? ¿Usted no es ciudadano americano en este momento? No, no lo soy. Yo soy ciudadano cubano, es más, no soy ni residente siquiera, y amo mucho a este país. Quiero decir eso. Quiero decir que lo amo mucho porque, contrario a lo que dice el régimen de Cuba, esta es una nación de muchas virtudes y este es un pueblo noble que tiene el corazón muy grande y lo que a veces con la arrogancia con que se le quiere pedir las cosas, pues, por supuesto, todo el ser humano reacciona, ¿no? Yo no me hice ciudadano americano, no me hice residente porque quería mantener la esencia de ese refugio, de ese individuo que sale buscando regresar a su pueblo algún día y para que el régimen nunca argullera, bueno, tú no eres cubano porque ya te hiciste ciudadano americano, no puedes regresar. El derecho al retorno siempre lo hemos reclamado nosotros, de hecho, las flotillas democracia que hemos hecho hacia Cuba y que han entrado en aguas cubanas es reclamando ese derecho. Reclamamos el derecho de todos los cubanos poder volver a su patria y de todos los cubanos de la isla poder salir y entrar libremente a su país en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que no me hice ciudadano o no me hice residente no porque no amara este país, sino por esa visión, digamos, de mantener intacta la cubanía. ¿Y esos planes continúan? Sí, sí, no, yo apliqué para la residencia después del 9-11, el ataque a las Torres Gemelas, etc., los ataques terroristas contra Estados Unidos, pues ya se hizo mucho más difícil vivir en este país sin esos documentos. Entonces yo apliqué para la residencia, pasaron 14 años y no me respondieron. En una visita que hizo Inmigración de Cuba aquí a los Estados Unidos se reunió con algunas personas de inmigración, y esto no quiere decir que toda inmigración sea así, pero con algunas personas, y coincidentemente un par de semanas después recibí una carta negándome la residencia y pidiéndome que me fuera del país. Este es un país de leyes, mis abogados, Wilfredo Allen, mis abogados que nos han defendido en muchas ocasiones, pues presentaron nuevamente la residencia y está pendiente todavía que el gobierno responda si me va a permitir o no vivir como residente acá en los Estados Unidos. Eso fue en el 2016 cuando usted preparaba una flotilla y le llega la carta de que tiene que abandonar en el medio de los preparativos. ¿Fue coincidencia? No, yo no creo que es coincidencia. No, no, no. El régimen de Cuba constantemente ha tratado de que el gobierno de Estados Unidos neutralice nuestras actividades pacíficas en favor de la libertad de Cuba. Las flotillas democracia van frente a las costas de Cuba con las luces de libertad. Los cubanos ven esas luces. Es una manera de conectar las dos orillas y al régimen no le gusta eso. A las dictaduras no les gusta que los ciudadanos reclamen derechos. Usan epítetos. Esa ha sido una de las tácticas favoritas del régimen de Cuba, una táctica nazi, de descalificar al individuo, al ciudadano, cuando reclama los derechos. Entonces, para el régimen de Cuba, si usted no es castrista, no le adula constantemente al castrismo, usted es un apátrida, usted es un gusano, usted es un terrorista, usted es un agente de la CIA, usted es un agente extranjero, usted es un no persona, desgraciadamente. Ramón Saulo, usted ha hecho diversas huelgas de hambre y hacer una huelga de hambre es también atentar contra uno mismo. Pero existe el peligro de que uno se pone en una cuerda floja en que esa variable puede ser despejada. ¿Por qué lo hace? Mira, prefiero infringirme daño a mí mismo que hacerlo en contra de otras personas. El régimen de Cuba llegó al poder matando gente, poniendo bombas, usando terrorismo. Y nosotros, que provenimos de una cultura que dice que para terminar con una dictadura hay que hacerlo a través de la fuerza de las armas. Y yo, después de haber ido a prisión en este país por negarme a proveer información acerca de un supuesto atentado de Fidel Castro cuando vino a Naciones Unidas, planteamos la lucha cívica no violenta en el destierro cubano. Y la lucha cívica no violenta, uno de los preceptos es, prefiero morir antes que matar. Estoy dispuesto a dar mi vida, pero no estoy dispuesto a quitar una vida. Porque la lucha cívica no violenta es precisamente dar vida, dar derechos, luchar por enaltecer la dignidad humana. ¿Ha tenido usted consecuencias de salud irreversibles producto de esa huelga? Sí, sí. Mira, yo trabajo, yo llevo 22 años trabajando en una compañía de construcción. Administro edificios, etcétera, y también hacemos construcción. Entonces, sufro mucho de dolores en los huesos y de problemas gástricos, producto de la desmineralización y del ataque que las huelgas hacen directamente al organismo. Pero hay una cosa que es mucho más importante que la parte física, que es la parte espiritual. Cada vez que hice una huelga de hambre me aseguré que fuera por una causa justa, me aseguré que estuviera dispuesto a dar mi vida por ella, la hubiera dado si no hubiéramos ganado en alguna de ellas y en todas. Gracias a Dios se ganó el objetivo que buscábamos y eso es algo que me hace sentir anímicamente y espiritualmente satisfecho. Cuando se mira a sí mismo, ¿se reconoce como un hombre valiente? No, no. Tengo mucho miedo. Tengo miedo y me aterra, y por eso hago las cosas a no cumplir con mi deber, con mi patria y con mi gente. Me, digamos, amarga mucho cuando estoy solo, cuando pienso y medito, y eso lo hago muy a menudo, ver mi pueblo despedazado, sufriendo, que en casi seis décadas tenga que estar constantemente hablando de una familia, de un apellido macabro, de las obras horribles que han hecho esta gente, de la división familiar, de las necesidades, de los balceros que se mueren en el estrecho de la Florida, de los que han tenido que meterse en los trenes de aterrizaje, de los aviones, de la gente que está en la cárcel, golpeando mujeres en las calles, las damas de blanco, haciendo las cosas horribles que le han hecho a algunos opositores, o a muchos opositores, como es el caso de Tomás Núñez Magdariá, que le fabricaron un caso, y este valiente hombre se tuvo que declarar en huelga de hambre, y pasar 62 días en huelga de hambre, para que fuera liberado por una patraña que le fabricó el régimen. Todas esas cosas, ese cúmulo de esas cosas, es la que nos da la fuerza para continuar luchando, y no importa cuánto dure, vamos a continuar luchando. Para mucha gente en Cuba, que obviamente son del gobierno y lo critican, le pueden achacar que usted lo hace a cambio de algo, y precisamente ha dicho unos minutos que no se ha hecho ciudadano americano, porque quiere regresar a Cuba. ¿Todo lo que usted ha hecho por Cuba, lo ha hecho a cambio de algo? Sí, sí, lo hago a cambio de algo. Lo hago a cambio de la satisfacción que me daría ver a mi pueblo feliz. No lo hago a cambio de lo que hace el régimen, que todo lo lleva a lo material. Yo no vivo de mi lucha, yo vivo del sudor de mi frente. Yo trabajo, tengo mi historial de trabajo muy claro en este país, desde que era un niño, desde que tenía 15 años, no, mejor dicho, desde que tenía 13 años, empecé a trabajar aquí en este país, y ahora mismo antes de venir al programa, vengo del trabajo, y de mi bolsillo, ayudo a mi lucha. Cuando el democracia sale rumbo a Cuba, no lo hace porque vino un millonario, un gobierno y nos dio fondos y nos dio dinero. Nosotros no aceptamos dinero, fondos de ningún gobierno. Sale y navega por el sudor de nosotros. Nosotros compramos la gasolina, la de petróleo con nuestro sudor, etcétera, las piezas, las reparamos, etcétera. Ayudamos a los opositores de nuestro sudor, y eso nos da un orgullo muy grande, y eso hace que la lucha de nosotros no pueda ser manipulada. Gracias, Ramón Saúl. Vamos a hacer una pausa en este programa en profundidad, y regresamos enseguida con Ramón Saúl Sánchez. Muchas gracias por continuar en este programa de Televisión Martí en profundidad hoy con Ramón Saúl Sánchez. Ramón, ¿festejó usted la muerte de Fidel Castro en ese entusiasmo colectivo o sintió que en el fondo perdía porque se lo había llevado el albanaque? No festejé, no festejo la muerte de ninguna persona, no festejo tampoco el hecho de que mi pueblo tenga que alegrarse de la muerte de alguien para poder pensar que va a ser libre algún día. Creo que es todo parte de la enorme tragedia que nos embarga a los cubanos, y que ojalá que llegue el día grande en que podamos superarla. Pero sí me alegré del hecho de que ese hombre no pudiera continuar oprimiendo y atemorizando a los cubanos. Desgraciadamente, su legado todavía permanece ahí. aparentemente el señor Díaz-Canel y Raúl Castro y el yerno y el hijo y algunos otros generales todavía siguen inmersos en el castrismo. No se han atrevido a romper ese esquema tan odioso, tan deplorable y siguen con los mismos hábitos. Ojalá que llegue el día en que los cubanos no tengan que pensar que se tienen que alegrar de la muerte de alguien para poder pensar en libertad, para poder vivir en libertad. Estamos en octubre del año 2018. Ahora mismo, ¿cuál es la forma de lucha que usted considera más efectiva para Cuba? La lucha es la lucha cívica no violenta. Creo que la no violencia tiene un poder tremendo que está por descubrirse todavía en el escenario cubano. O sea, sí se ha practicado, sí estamos mucho más enterados de ella. Los movimientos internos y externos hasta algún grado la practican, pero que nos queda todavía mucho que hacer en referencia a que la población entienda el poder tremendo que hay en su propia dignidad humana. La libertad no es algo abstracto que viene de algún lugar sacrosanto y que lo debamos esperar. La libertad no es algo que nos da un gobierno extranjero, un presidente extranjero, una ley extranjera. La libertad es el cúmulo de todos los derechos y parte de nosotros emana de dentro en el ejercicio de esos derechos. Y cuando uno ejerce un derecho, no importa cuán cruel sea esa dictadura, uno ha ganado un espacio. Y cuando uno ejerce otro derecho, ha ganado otro espacio. Y así, poco a poco, el cúmulo de todos esos derechos se convierte en eso que es muy tangible y muy real y que nos puede hacer feliz, que es la libertad. Pero, por ejemplo, ahora mismo vamos a citar dos lugares que están muy cerca de aquí, Venezuela y Nicaragua. Hay una frustración enorme, hay un abuso de poder tremendo, hay hambre, hay muertes, hay de todo. Y ese pueblo pues sale a la calle enardecido, cansado, para luchar tanto contra Ortega como con Maduro. ¿No aprueba usted ese método de lucha entonces? Claro que sí. Claro. El pueblo en la calle, claro que sí. El ejercicio del derecho, ese es un derecho. Los dictadores se aterran cuando ven a los pueblos que ejercer su derecho en la calle, a la libre manifestación. Lo que falta es la solidaridad internacional real, más allá de la retórica. Lo que hace falta es que los demás pueblos de América nos demos cuenta que eso que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en Cuba durante seis décadas, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Bolivia y ha pasado en otros países de nuestra América, no es bueno para América Latina, no es bueno para los ciudadanos de nuestra América. Y si hay cosas malas en América Latina, y sí las hay, hay pobreza, a veces paupérrima, hay violencia, hay narcotráfico, hay injerencias, todas estas cosas es verdad que existen. Pero los ciudadanos de América podemos cambiar eso, podemos conformar entre todos un movimiento de conciencia continental apegado a esos derechos e ir cambiando nuestra propia realidad. Lo que no cambia realidad es el odio, el rencor, la manipulación, dejarse que los que prometen cosas se apoderen de nuestros derechos, porque al fin ni nos dan derechos, no los roban, ni nos dan esas cosas que han prometido. El régimen de La Habana lo acusa a usted repetidamente de terrorista. ¿Fue usted violento en alguna vez de su vida en la lucha contra el comunismo? Las dictaduras le gusta usar epítetos para descalificar a los opositores. Yo nunca pedí que dispararan una bomba atómica sobre ningún país, como lo hizo Raúl Castro a la Unión Soviética, que lo hiciera contra los Estados Unidos. Yo nunca hundí un barco lleno de mujeres, hombres y niños, como fue el caso del remolcador 13 de marzo, que lo ordenó el régimen de Cuba. Yo nunca tumbé aviones de personas que salvaban vidas, como el caso de manos a rescate ordenado por el régimen de Raúl y Fidel Castro. Yo nunca ametrallé personas en las guaguas vestidas de casquito, pero que eran rebeldes, o sea, castristas, cuando estaban en la Sierra Maestra. Yo nunca he hecho ninguna de esas atrocidades. Yo he luchado por mi patria y los pueblos tienen derecho a rebelarse contra las dictaduras. Inclusive el derecho a la rebelión está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero nosotros hemos adoptado y hemos optado la lucha cívica no violenta, no como una estrategia, sino como una filosofía de lucha y de vida, porque pensamos que es un instrumento que puede cambiar los destinos de nuestra nación. Y nos puede ayudar a dejar atrás esa vieja tradición de usar cada 30 años la violencia en una revolución para quitar al último libertador que se convirtió en tirano. Es hora de cambiar eso y como único lo cambiamos es con esta metodología. Así que yo lo que invito al régimen de Cuba a que apruebe hacer esto que hacemos nosotros, que pruebe a actuar con civilismo, que pruebe a ejercer derechos, que reconozca los derechos y verá cuán rápido nos perdemos los miedos de los cubanos y reconstruimos a nuestra nación. Que escuche el llamado, por ejemplo, de Cuba Decide, para que los cubanos puedan escoger su constituyente, sus líderes, no que nos impongan una fabricación como esta que están preparando para el día 24 de febrero. Ramón Saúl, al principio, en la primera parte del programa, usted mencionó que había estado preso. ¿Cuántos años estuvo preso en Estados Unidos y cuál fue la causa? Cuatro años y medio estuve preso y fue por no hablar, por negarme a hablar ante un gran jurado federal que investigaba un atentado a Fidel Castro cuando vino a Naciones Unidas. ¿A usted lo acusaron en algún momento de ser parte de la organización que preparaba el atentado? No, a mí nunca me acusaron de ese hecho, simplemente me pedían qué información tenía yo acerca de eso y yo le dije, averigüen ustedes con sus propios métodos, yo no soy informante, eso está en contra de mi creencia y aunque esté en desacuerdo con las técnicas o las tácticas que han utilizado algunos cubanos en esa lucha en aquellos momentos, aunque estuvieran en desacuerdo, les dije, no voy a ser yo quien ponga atrás la reja a un cubano mientras que el resto del mundo está tratando de darnos a nosotros golpes en la mano cada vez que tratamos de hacer algo contra esa tiranía y apoyando esa tiranía. ¿Cree usted que fueron severas las autoridades con usted? Yo pienso que Estados Unidos tiene leyes y tiene que cumplir las leyes y si viene un informante y dice algo de una persona, bueno, pues hace sus investigaciones. Creo que sí fueron injustos con muchos de nosotros en aquellos momentos, pero yo dejé eso atrás, yo miro hacia el futuro y yo quisiera que mi patria dejara atrás esa época de rencores y rencillas contra otras naciones. Yo quisiera ver la armonía, la solidaridad de nuestros pueblos, trabajar en conjunto para resolver los problemas que nos aquejan realmente y no seguir poniéndonos los unos contra los otros, que lo único que logramos con eso es empobrecernos más, hundirnos más y desgraciadamente ser más infelices. ¿Ha cambiado usted versiones de la lucha cívica no violenta? ¿Es un solo camino? ¿Acepta usted consejos de otras organizaciones? ¿Cómo maneja su movimiento democrático? Yo creo que lo lindo que tiene la lucha cívica no violenta es que precisamente es muy creativa y tienes que abrir tus sentidos a otras visiones, a otras contribuciones que se hacen. Nosotros hemos introducido algunos mecanismos a la lucha cívica no violenta, las flotillas de democracia, la cadena humana de solidaridad. Cuando Elian González, yo dirigí las manifestaciones para que la suerte del niño la decidiera no los gobiernos, sino la familia, etc. Y ahí ideé la cadena humana de solidaridad, que era ponernos en una cadena todos los manifestantes para impedir que se lo llevaran, hasta tanto no lo decidiera la familia, que era lo que pedíamos nosotros. Decíamos, esto no lo puede decidir Clinton y Fidel Castro, esto lo tiene que decidir el padre, con la familia de aquí, etc., reunidos todos en una casa como una familia. Eso fue nuestra posición. ¿El barco democracia existe? ¿La flotilla se mantiene? ¿Está a la espera de cualquier decisión que usted haga para volver a hacer una flotilla? Sí, sí existe el barco democracia, es un símbolo, es un símbolo muy lindo que muchas personas vienen de muchos lugares a veces, a verlo, a tirarles fotografías, etc. Tiene mucho de historia, de mucha gente que se arriesgaron muchas veces en el Estrecho de la Florida, hicimos más de 27 flotillas en el Estrecho de la Florida, lanzamos las luces de libertad, hemos hecho varias cosas hacia Cuba y sí estamos tratando, ahora estamos explorando la posibilidad de ir frente a las costas de Cuba nuevamente para protestar el hecho este de que el régimen quiere imponernos su constituyente ignorando la voluntad del pueblo de Cuba. Ya nos impuso a Díaz-Canel, que nadie eligió, el pueblo de Cuba no lo eligió, yo creo que es hora de que esas cosas cambien y eso es lo que estamos tratando de protestar y también apoyamos el proyecto de Cuba Decide, que creo que si el pueblo de Cuba verdaderamente le abre el corazón y su mente a esa visión, la comunidad internacional está apoyándolo, podría ser un instrumento de cambio real, ojalá que el gobierno de Cuba también lo escuche y que podamos entre todos redirigir los destinos de Cuba hacia una sociedad civil democrática donde quepamos todos los cubanos con todos nuestros sueños. ¿Qué contactos mantiene el Movimiento Democracia con organizaciones fundamentalmente, con cuáles tienen relaciones más estrechas dentro de la isla? Con todas las organizaciones, el Movimiento Democracia tiene delegaciones dentro de Cuba, lo dirige allá José Díaz Silva, Mario Alberto González Leiva, Lourdes Esquivel, también Dama de Blanco, ahí mantenemos contacto con la Unión Patriótica de Cuba muy estrechamente, con las Damas de Blanco, con el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, o sea, con todos los movimientos dentro de Cuba tenemos muy estrechas relaciones. Bueno, pues casi que estamos terminando el programa y le iba a hacer una última pregunta y es sobre las huelgas de hambre. ¿Estaría usted dispuesto a no hacerlas nunca más porque el motivo y el camino para la lucha puede ser otro que no exponer su propia vida? No. No, yo hasta el último día de mi vida y hasta que mi patria sea libre, le debo mi vida a mi patria y al pueblo que amo entrañablemente y si en algún momento tengo que optar por las huelgas de hambre, aunque mi salud ya no es la óptima, la haría nuevamente. Eso es un instrumento de la lucha cívica no violenta como para las personas que creen en la lucha armada, lo es el fusil, es un fusil. Bien, muchas gracias Ramón Saúl por esta entrevista. Amigos, esto es todo por hoy en este programa En Profundidad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!